El control fiscal en el país. Desde que estábamos en la campaña a la Contraloría General siempre hablé sobre un modelo de control fiscal que debía ser preventivo, no previo, con comitante y posterior. Yo quería presentar este proyecto al otro día, al otro día de que tuviese la oportunidad internacional de llegar al campo. Sin embargo, nuestros ocho sindicatos de la Contraloría General nos pidieron que revisáramos el proyecto, lo cual hicimos caso con todo su conocimiento por parte de los trabajadores de la Contraloría General y de los trabajadores de las Contralorías. Desde ese punto de vista, este proyecto de acto legislativo es un proyecto que tiene en sí la búsqueda para que tengamos en todo momento la vigilancia y el control del recurso público en Colombia. No podemos seguir diciéndole a los colombianos que nuestros recursos solamente podrán ser vigilados después de un periodo o que se hayan ejecutado. Es muy importante, y ustedes lo conocen, todas las circunstancias en materia de salud, educación, lo que sucede con nuestras regalías en muchos departamentos del país. Y por eso necesitamos que estas facultades, que nuestros padres de la patria, señor Auditor General, por favor, nos ayuden a que tengamos con claridad un sistema de control fiscal para el siglo XXI. Próximo a este proyecto, también con el senador Nicolás Pérez, quien tiene una gran iniciativa. Vamos a buscar que haya una ley que aglutine todos y cada uno de los sistemas de información en Colombia para que la contratación, la ejecución presupuestal, todo el esquema adicionalmente administrativo y de registro estén en un solo lado. Y que eso, con las nuevas tecnologías, podamos, todos los entes de control, poder rápidamente vigilar y adicionalmente tener resultados claros y contundentes en la salvaguarda de recursos de todos los colombianos.